Vamos de inmediato a escuchar a la alcaldesa de Santiago tras una reunión con estudiantes del INBA y también del Instituto Nacional. Sí, hay un cronograma absolutamente. De hecho, en el día de mañana queremos hacer una reunión con la empresa que entrega los alimentos, porque los estudiantes quieren directamente sentarse con ellos a plantear qué es lo que ellos esperarían como mínimo para tener una alimentación que realmente den ganas de comérsela. A ver, que la reconstrucción, ahí hay algo que ya están terminadas, que se vencen los plazos para hacer correcciones el 30 de julio. Nosotros le hemos hecho una serie de planteamientos a la empresa para que haga esos arreglos. Si no cumple dentro de ese plazo, nosotros tendremos que aplicar las posibilidades que nos da el contrato para hacer valer que hay una insatisfacción en los trabajos entregados. Segundo, hay trabajos que están en desarrollo, que tienen un plazo para agregarse y nosotros esperamos que realmente estén a tiempo. Y tercero, hay proyectos nuevos que vienen. Por ejemplo, la recuperación del internado. Y ellos nos han pedido, y nosotros lo hemos puesto en las bases de la licitación, que los arquitectos que se adjudiquen el diseño, antes de hacer el diseño, se sienten con los jóvenes que viven ahí a escuchar cuáles son sus inquietudes, para que se haga un proyecto que realmente los incorpore. Y eso ya están dando, porque esas bases ya están contemplando ese aspecto que ellos nos solicitaron hace semanas. ¿Hay tantas cosas y con respecto a las peticiones que hay en el Instituto Nacional, más en concreto, por ejemplo, con la auditoría financiera que ellos pidieron? Mira, hay todos los temas que dan lugar a conflictos al interior de la propia comunidad. Nosotros le hemos pedido que los tratemos en esta mesa donde estén todos. De manera que la salida de este conflicto no sea que nosotros como autoridad dirivimos a favor de unos y contra otros, sino más bien nos sentamos todos en la mesa a buscar un camino en que todos queden incluidos. En cambio, otros temas que nos parece que se puede avanzar en ello y que no tiene esa conflictividad, los hemos respondido de inmediato. Apurar lo más posible el claustro, y eso hoy día están todas las condiciones, generar el espacio para que el propio Consejo Escolar dirima en su reglamento que se pueda ampliar un poco los números, porque el colegio es muy grande, entonces cuesta que se representen todos los actores con los números tan estrechos que ellos, eso lo acordamos de inmediato, y también avanzar en que se cumpla la norma, de acuerdo a la cual los centros de padres incluyan a todos los padres, y no solamente a algunos. En eso ya avanzamos. Una de las críticas de los estudiantes tiene que ver con la figura del director del Instituto, eso es en materia de discusión. Primero ha quedado claro que el sentido de esto que estamos haciendo en el Instituto, ir a temas mucho más de fondo. Todos los actores tienen conciencia de que años atrás la salida de una crisis fue simplemente que se cambiara un rector, y eso no solucionó el problema. Y aquí compartimos, más allá de las opiniones que ellos han dado muchas veces, que la solución del Instituto pasa en primer lugar por mejorar la convivencia, en segundo lugar por tener un proyecto educativo que los incluya a todos, y que con ese norte trabajemos como prioridad en este momento. Y también, prioritario también en este momento, que vuelva a haber clases en el Instituto. Y todo este esfuerzo que estamos haciendo lo íbamos a hacer igual, pero a todas estas prioridades hoy le agregamos el que se recupere la normalidad de la institución. Pues la normalidad va a ayudar a avanzar. ¿Tiene un plazo? ¿Se espera un plazo para...? Bueno, yo les dije, ellos mañana tienen que hacer esa discusión. Yo espero que ojalá se abra esa posibilidad de que volvamos a clase. Realmente es mi convicción, eso va a ayudarnos a avanzar mucho más, porque hoy día la comunidad está muy tensionada por esta torre. Y lo que requerimos, al contrario, es descomprimirla para poder sentarnos dos juntos. Pero independiente de eso, el día lunes, si todos los demás actores están dispuestos, nos vamos a sentar todos a trabajar y la Dirección de Educación va a ser además la convocante de esta instancia para asegurar que funcione bien. Gracias.